¡Suscríbete al canal! 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 Así que es un Pokémon que probablemente me lleve para enfrentar al campeón, como es Exeutor, como es Flygon quitando a este último, como es Skarmory, yo creo que es una de la incorporación ahora para eso también. Hola, Duoseon. Duoseon psíquico. Te va a reuniclus. Buen Pokémon, pero no sé si lo voy a meter. No sé si lo voy a meter para esto. Bueno, yo de momento atrapo a Duoseon, va subiendo de nivel Winsicott. A Winsicott que lo he puesto con viento a fin, con ataque de hada, también ataque de hada al Dewon. He preparado bien, he preparado bien para el automando. Pero ojo, si encontramos alguna cosita que me guste ahora, pues sustituirá en el equipo lo que tenemos. Por ejemplo, el APRAS. Si el APRAS que hemos visto, pues oye, el APRAS tiene opciones de entrar al equipo. En lugar de Dugon, que creo que además el APRAS es mejor que Pokémon que Dugon. Vale, he atrapado a Solosis, hay por ahí un Sil, hay un Kupchú. Vale, Kupchú ya lo tengo atrapado. Pero a Sil no. Hay recompensa de la Pokédex, eh. Ahora lo vemos. Hola, Sil, ¿qué tal? Bueno, Velozball para ti. ¡Bum! Va, dale, dale. Vámonos que nos vamos. Me encanta la Velozball. De verdad, es una maravilla, eh. Es que pierdes nada de tiempo en capturar. Pum, entras a combate, Velozball, dentro. Vale. Sil es el número 143. Se lo vemos. Vale, se ha de aquí reuniclos. Ya tengo reuniclos porque lo capturé en una incursión. Kupchú también. ¿Tú qué eres? Esto es un... Es un plasel. Estoy viendo un chinchino. ¡No! ¡Oh! ¡Muy bien! No sé ni cómo eso para cambiar el lanzamiento. No sabía ni que se podía hacer eso. Vale, vinchino. ¡Vente para acá! ¡Vente para acá, vente para acá! Perfecto. Minchino atrapado. Vale. Pero de minchino no sé qué. Pokémon chinchilla. ¡Pum! De 111. He dicho antes que había recompensas. Cuidado que no quiero combatir a nadie. Hay muchos vertis por ahí. Decía que hay recompensa... Vamos a verlo. Vale. Electrizador. Y lo siguiente es un magmatizador. A ver, no son malas recompensas. Lo que pasa es que estos objetos se pueden encontrar por ahí. Y no sé por qué, pero yo tengo la sensación de que lo podrás comprar en algún sitio. A lo mejor una vez termines el DLC o algo. Bueno, esto parece que está visto ya... Bueno, el Lapras. Joder. Pero este Lapras no es el que estaba teracristalizado. Ah, sí, 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 sí es. Está bien googleado. Eh, teracristalizado en bicho. Creo que no me podía venir mejor porque solo tenemos un ataque y es volador. Pájaro saldo. Eso no ha sido suficiente. No, no ha sido suficiente. Vale, vale, vale. Hace canto mortal, tranquilo. O sea, canto mortal para dobles. Cuidado, eh. Si juntas canto mortal con un Pokémon que haga que no puedan huir del combate. Ojo, eh. O bueno, si juntamos el canto mortal con mi querido Skarmory empezando a tirar las trampas rocas y que esté cambiando la IA van a ir recibiendo daño constantemente. Lo único que, claro, yo también tendría que cambiar, eh. Es una navaja de doble filo ese canto mortal. Eh, vale, he robado Lapras. Este Lapras además que está teracristalizado porque tenga mejores... Los teracristalizados creo que también tienen mejores IVs, eh. Los de incursión tienen mejores IVs que uno salvaje normal. Yo diría que los teracristalizados también. Eh, vosotros estáis sobrando aquí. Venios a allí. ¿Tú tienes mejores IVs? Tres perfectos. No está mal. Eh, habilidad caparazón que evita golpes críticos. De momento... De momento Lapras se queda ahí. Porque he preparado al Dewon con sus ataques y tal. Pero... Sí, puede ser que vaya metiendo a Lapras en el equipo. ¿Algo por aquí? No. Vale. Eh... Aquí arriba. ¿Algo? Aparición masiva de Milcery. Aparición masiva de Milcery en el agua. Tiene mucho sentido que los Milcery estén apareciendo ahí en el agua. Y en una zona completamente nevada. Sí, tiene muchísimo sentido. Vale. Esto es... Un MT. Sorbellino. Vaya MT de mierda. Aunque sirve para bloquear a los enemigos sin escapar de combate. Combinación de Lapras. Sorbellino mas canto mortal. Ojo, eh. No, no. Ojo, eh. Poca broma. Vale, por aquí tenemos un objeto que es... A ver, a ver, a ver. Un confite fruto. Esto es para evolucionar a Milcery. En Alcremi. Que no sé si tengo algún Alcremi. Pero un Alcremi no sería mal Pokémon para el... para el tomando. Wilfish, Lumineon... Había visto un Chinchino. Que vamos a atrapar ya de ya. ¿Dónde iba el Reuniclus? No lo sé. Chinchino. Evolución de Minchino. Que es como un poquito más grande y con muchísimo más pelaje. y que no se va a atrapar. Ah, ya no contaba yo con esa, eh, Chinchino. Voy a pegarle una hostia. No lo voy a matar. No debería. Vale, efectivamente. No lo mato. Y ahora, pues... que se atrape. Vale. Sí, ¿no? Vale. Bueno, esto ha costado un poquito más. Será un Pokémon evolucionado. Pero ya lo tenemos. Ahí está. Registrado. Chinchino. Y viene Beártica por mí. Beártica, por favor, no me ataques. Oye. Otro Smirgol. Oye, lo de los Smirgol, ¿qué es, tío? ¿Por qué Smirgol aparece en todas las áreas? Basto impacto. Potente ataque de Basto Impacto, eh. Muy potente. Por cierto, eh... Voy a ir hasta el alto mando, ¿vale? Vamos a hacer todo lo del área. Vamos a ir al alto mando y tal. Y si en ese punto no he encontrado cómo se evoluciona a los Pokémon que hay nuevos, pues... Pues lo buscaré, ¿vale? Lo buscaré cómo se evoluciona y... Y lo meteremos al equipo para el campeón, probablemente. Dándoles a los combates. ¿Qué me cuentas tú? Tú debes ser alumno de intercambio, ¿no? Soy una consejera escolar de este centro. ¿Has estado combatiendo contra otros estudiantes? Al producir el combate poco entre estudiantes, estamos regulando puntos al ándano a los que se enfrenten a otros en el video 1. Cuanto más combatas, más puntos recibirás. A ver si puedes derrotar a 5 estudiantes aquí en el área polar. Esta mujer está en... Esta mujer está en todas las áreas y yo acabo de conocerla. Porque si es así, damos una vuelta ahora de reconocimiento. A ver, antes esto. Mi sueño. Vale, es que Arbori Flygon me gusta. Voy a cumplir mi sueño, pero primero tengo que entrar en el alto fondo de la liga ganándolo. Vale. Cuidado, entrenador. Elite. Entrenadora. Paulina, Magmethon. Y mi Austin. ¿Tendrá globo, Helio, el Magmethon? Tramparrope, Sansa, Drago. Pantalla de luz. Vale, me importa muy poco esa pantalla de luz. ¿Tendrá globo, Helio, el Magmethon? Es mi pregunta. ¿Tendrá globo, Helio, el Magmethon? Rayo, Skarmory, entiendo. De un golpe. Vale, vale. Vale, vale. Así que esas tenemos, eh. Vamos con Winsicott. Winsicott es lento. Sí. Pero tiene Bromista. Bromista le permite hacer ataques a estado más rápido que nadie. Siento fin. Con esto garantizamos que vamos a ser más rápidos. Y voy a matar a mi Austin. Quizás podría haber hecho una Danza Dragón, eh. Tendría que haber hecho una Danza Dragón. Mi Austin ha aguantado. Eso, o sea, no lo voy a Cidra. Me da igual porque lo voy a matar de otro golpe, pero. Pero me ha molestado eso porque ahora me hace un Psíquico. Me llevo un daño ahí importante. Me llevo otro un poco de daño de aquí. Vale. Eh, ¿puedo matar a mi Austin? Winsicott, ¿matas a mi Austin? Me la voy a jugar, ¿a que sí? Y voy a meter un terremoto. Eso sí, no sé cómo va el Winsicott de velocidad, eh. Vale, no tenía Globo Helio. Podría haber hecho un terremoto antes y haberme quitado ya el Max de fondo en medio. Léstimo. Vale, no sabía, no sabía que tenía... Que iba a tener algo. Eh, bueno, Winsicott ha sobrevivido, eh. Ahí está, Winsicott ha sobrevivido. Ni tan mal. Y le queda un Scizor. No tiene mucho sentido dejar aquí a Winsicott. Y por otro lado vamos a hacer Triturar. Triturar y a ver si da un par de Triturares. Acabamos con Scizor. Puño, Bala. Y va para Winsicott. Y va para Winsicott y aunque sí, el Overpods ha llevado una hostia muy buena. Bueno, va a Roteliana. Triturar. Uno de los dos va a matar a Scizor. Va a ser Flygon. Y con esos señores se acabó el combate. A ver. Vale. Bueno. Ha tenido algo de dificultad. Sí, algo de dificultad. Voy a bajar de rango. Eh, sí, puede ser. Puede ser que bajes de rango. A ver. Puro. ¿Y esta zona de aquí tiene nombre? ¿O esto es solo una zona de curación y tal? Bueno, antes de seguir. Primero, esto. Foto en el área árida. Foto en Pokémon salvaje volando. Fabrica un MT. Vale. Aquí tengo un punto para volar ahora si quiero. Eh, área árida. Vale. Área árida es esto de aquí. Zona de descanso 1. A ver, esto tiene nombre. Zona de descanso del área polar. Zona de descanso 1. Si se llama zona de descanso 1, ¿puede ser que haya una zona de descanso 2? Si yo no haya estado. Puede ser. Plaza escarpada. Zona de descanso del área escarpada. Vale. Sí, sí, parece que hay... Aquí parece que hay más de una zona de descanso. Vamos a volar aquí. Eh... Y voy a mirar esto de los combates porque si me dan recompensas y tal... Venta. Venta mucho. Nadie aquí me da recompensa. No, tiene que salir un texto en amarillo. Gama sigue aquí haciendo fotos a la nada. Bueno, parece que en este área de descanso no. Igual es que hay un segundo área de descanso y ahí sí. Yo que sé. Vale. Fotito. Misiones completadas. Vale. Y ahora, vamos a otros áreas de descanso. Porque... Vamos a ver. Si en este del área polar te dan recompensas, entiendo que en todo mundo te van a dar recompensas. Pasa un poco como los centros Pokémon que había a lo largo de Paldea. ¿No? Digo yo. Ahí. Vale, sí. He estado combatiendo. Dame cosas, dame cosas. ¿Cuántos he derrotado? He derrotado. Cinco, ¿no? A ocho, ya ves. Algunos puntos alándolo como premio. Cien. ¿Y esta? Igual pernastrero. Vale, te quedé tipo bicho... Bueno, interesante. Vale. Vale. Ah, y me das más. Cuando haya derrotado diez. Eh, amigo. Vale. Voy a ir a la otra también. La otra es... Esta de aquí. Vamos a verla, porque me dan una MT y tal. Puede estar bien. Puede estar muy bien. ¿Dónde está aquí? Eh. ¿Esto? 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 Oye, yo he estado aquí. Vale, tú. ¿A cuántos he vencido en este área? He vencido a... A ver, a ver, a ver, a ver. A cinco estudiantes aquí. Y he derrotado diez. Vale. No sé si diez es el máximo. Cien puntitos. Un regalo extra. Tormenta floral. El próximo objetivo es vencer a diez. Ya lo he conseguido. Doscientos puntos. Y... Otra vez. A onda tóxica. Sigue desafiando, pero ¿a cuántos quiere que desafíe? A dieciséis. Joder, pues sí que hay combates. Vale, bueno. Hemos hecho un poquito aquí de recolección. Vale. Habrá que... Habrá que enfrentarse a todos, eh. Porque si te van dando recompensas... Que no. Y además... Recompensas de verdad. Te dan que meter, tío. Bueno. A seguir. A seguir el área polar. En el agua no parece que haya nada nuevo, eh. Es un fineo. No sé por qué lo veía un poco raro. Hola, Smirgol. No, no entiendo por qué estás en todas partes, Smirgol. Espera. Una incursión que es de... Un Miostisk contra tipo dragón. Bueno. MT. Triple Axel. Un movimiento de tipo hielo bastante potente, físico. No sé si tendré a alguien que pueda aprenderlo, pero... Puede ser un buen movimiento para el alto mando. El camino se divide mucho. Ya lo estáis viendo por aquí. Que si arriba, que si abajo. Que si puedo subir un poquito por aquí o por la montaña. Uy. Un Duraludón, eh. ¿Qué pasa, tío? Un momento. Se dio la vuelta. Yo había atropado ya Duraludón de incursión, pero bueno. Quería venir a enfrentar a este. A ver, según el tipo que tenga, igual huyo. Joder, es lucha. Qué puntería. A ver. A ver. Eh... Duraludón al 70. Va a aguantarme muy bien este golpe. Vaya la represión metal. Va a aguantarme muy bien porque es... Buen tanque físico. Bueno, pues, ojo, eh. Ojo, que así lo dejo fuera de golpe. ¿Cómo evolucionará Duraludón? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Hay que conseguir esa información, tío. De hecho, podría sacar al Duraludón que tengo por ahí guardado y... Un momento. Esto es pesado. No, podría sacar al Duraludón que tengo por ahí guardado y ver si evoluciona con el metal compuesto ese que encontramos. Que no me sorprendería que fuese ese el objeto. Ay, se va a quedar un pez, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, vamos a guardar a Scarf, morir, porque si no va a morir. Ya que estamos, no quiero matar al Duraludón. No lo voy a atrapar porque el que tengo es mejor. Ah, que si era un ataque del que necesita recuperarse, no lo sabía. Bueno, ya está, da igual. No pasa nada. Duraludón fuera. Claro, Duraludón es neutro al dragón, ¿eh? No había caído yo en eso. Oye, pues igual me lo pongo en el equipo, ¿no? Uf, tiene toda la pinta que me voy a poner a Duraludón en el equipo. No había caído en que a cero resiste dragón y, por tanto, Duraludón es neutro los ataques de dragón que me ha... Y si además de eso ya descubro cómo evoluciona Duraludón, pues... Pues ya lo partimos. Hola. Me hace un gran bol en las nieves. Hola. ¿Qué haces aquí? Si se puede saber. Me lo doy para ti y para todo el mundo. Cuatro. Bien. Gran bol atrapado. Perfecto. Nivel... Eh, nivel iba a decir. Número 152. ¿No hemos visto ningún snowball? No. Lo veremos en algún momento, supongo. Pero, Bullpix. ¡Bom! Eh, Bullpix, y el oada, ¿eh? Pues, ojo, Ninetale. No, estamos encontrando cositas interesantes para enfrentar al auto-mando. Decía yo, no tenemos el equipo ahí más o menos. Pues el equipo puede cambiar, porque el gran bol también es hada y también mete unas hostias muy gordas. Puede ser que el equipo cambie, puede ser que el equipo cambie. Winsicott, por ejemplo, me parece un Pokémon bastante endeble. ¿Bullpix no es hada? Bueno, Bullpix no, pero Ninetale sí. Yo pensaba que los dos eran hielo hada. Eh... Por ahí un Snobber. ¿Snobber? A ver, Snobber lo tenemos ya... Capturado. Mira. Hablando hace un momento de Snobble... Ahí está el tío. Debería curar a Skarmory. Que cualquiera de estas, me meto en combate, no me deja huir o no se captura. Y me lo matan. Snobble atrapado. Y van ya, muchísimos. Mira tu ratón. O no, no, no. Eh... Vale. Otro menos. Vale. Para un momento. Cura. Y seguimos. Seguimos viendo las montañas nevadas. Está guapo el área, esta. Cravo mi Naebol. Una manada ahí de Bullpix con un Dirling. Uy. ¿Quién ahí en esa cueva? ¿Quién ahí en esa cueva? De verdad. Yo lo de estar viviendo los Milciri cada vez un color diferente. Por culpa de la iluminación. Por ahí no parece que haya nada que me interese. Voy a subir a la cueva. Porque el de la cueva... Sí me va a interesar. Bueno. Pensaba yo que sí. El metal se va a quedar ahí. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Es que el metal lo tengo ya. No. No. Ahora me interesa entrar a combatir. Un Tera Cristal. Hay que destruir el Tera Cristal. Atroparlo. Puf. Meta un ratio de gasto abajo. Pues se mete el Fogofatu y para arriba. He conseguido también una piedra de hielo para evolucionar a Sansryu. O creo que Bullpix también. Mucho Duraludón. Mucho Duraludón. Y aquí... Un entrenador perdido en medio de la nada. Qué frío. Qué frío dice. Bueno. Vamos a entrar en calor. Mis Pokémon te dejarán de lado. Elmo. Voy al hombre. Vale. Oh. ¿Qué es esto? Tú me vienes con los primeros... Con los primeros fases. Esto... Esto va a ser muy fácil. Voy a poner Trampas Rockers. Terremoto. Y voy a hacer Danza Dragón y nada. Esto... Están en primera fase ambos. Ah. No ha muerto el S.I.L. No ha muerto. Buen ataque esa dentista. Se ha quedado muy, muy poquito. Que era Abominable. Vale. Este ya es un poquito más serio. Come daño. Come daño y come para Jaloslado. Por si acaso no muere del Terremoto. Sí, el rematado. Y Craominable a mitad de vida. Pues... Le va a tener que pegar una buena hostia a Skarboni si quiere matarlo. Como esa. Eh, joder. Bien. Queda uno. Queda uno contra este que no era Elite pero tenía cuatro Pokémon. Oh, si es un pequeño Sansrio. Este combate habría sido mucho más difícil si hubiese sacado a Sanslass, a... En I-Tails y... Y no sé quién era el otro. Pero sí, sí. Que habría sido bastante más complicado. ¿Ha evitado la...? ¿Cómo? ¿Ha evitado un Terremoto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha evitado un Terremoto y se acaba de cargar la Flay con un golpe? ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Qué tipo es? ¿Es acero puro? Debe ser acero puro. Y luego, ¿así golpea? ¿Terremoto que tiene enciende precisión? No. Jejeje. Maravilloso. Maravilloso. Achus. Sí, sí, achus, achus. Achus. Pues... Con el achus, ¿eh? Este hombre... Lo vamos a dejar. Sube. Puedes subir a una zona segura donde no esté completamente rodeado. ¿Veis habiendo yo muchos juegos? No hay gran cosa ahí, ¿eh? ¿A dónde subo por aquí? Tengo una idea. ¿A dónde estoy yendo? Pues hasta aquí. Niebla. Un algo más nuevo aquí. Chetadísimo. ¿Puedo seguir subiendo? ¿Y puedo seguir subiendo? ¿Y puedo seguir subiendo? ¿Y puedo llegar a la cima? Al menos la que parece más alta del biodromo. Porque eso que se ve allí... Creo que eso es simplemente decorado. Si no se puede llegar tan alto. No, no. Lo confirmo, vamos. Mirad el... Mirad el límite cuál es. El límite es ese de rocas. Especialmente, todas esas montañas que se ven al fondo es decoración. No se puede acceder a ellas. Pues nada, señores. Desde el punto más alto del biodromo, lo dejamos. Nos vemos en el próximo episodio con más... Disco Indigo. Adiós.